El día muere, la noche, la noche muere, diría, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá. Jamás, no morirá jamás, jamás. El fuego muere en el agua, el invierno y la primavera, pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá. Pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás, jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás, jamás jamás. porque ya sabes que mirar toda vida hay unidad humana tan bolsillo grande a ti compadre de los campos en la cena así compañera compañera de los campos en la cena en la cena así la nación en la cena y 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 en la cena no sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, que mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo te quiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya existen? No sé para qué volviste, ya ves que temor habrá. ¿Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada? Solo una pobre canción da vueltas por mi vida. Y hace rato que te extraña, mis ojos van a olvidar. A ver lo que extrañe.